Hola amigos, el día de hoy nos encontramos en la sala de dependencias de pabellón Guanajuato y vamos a ver qué nos encontramos en estos lugares. Pláticanos, es secretaría de de salud. Bueno pues nosotros estamos aquí ofreciendo orientación a los visitantes sobre las medidas preventivas por COVID diecinueve y para las personas que no traen algún cubrebocas nosotros les estamos proporcionando también un kit para que estén protegidas. Oigan pues la verdad es que la secretaría de salud este año específicamente ha sido bastante importante y pues aquí está toda la información que nosotros debemos saber y conocer así es que ya saben así vamos en este recorrido de dependencias y bueno seguimos en este trayecto y la secretaría del migrante y enlace internacional también está aquí presente. A ver platíquenos qué podemos hacer. Claro que sí Diana, bienvenidos. Oye pues tenemos muchos servicios que les estamos acercando aquí a la población pero también que participen en las dinámicas. Es bien fácil que entren a nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram en la secretaría del migrante y enlace internacional en el caso de Facebook y en Twitter e Instagram como Migrante GTO nos ayuden a compartir alguna publicación y ya se pueden llevar alguno de nuestros regalos y por supuesto también aquí les hablamos acerca de los servicios con los que contamos. ¿Qué es lo más importante que la gente tiene que conocer acerca de de la secretaría? Una que existimos aquí en el estado de Guanajuato porque a nivel nacional solamente somos cinco estados los que contamos con esta secretaría. ¿Cómo es que apoyamos a los migrantes, migrantes en retorno, comunidades internacionales, también algunos refugiados y también a sus familias? Creen que pues únicamente se apoya a los migrantes pero no, también la encomienda de nuestras autoridades es que justamente sepan las familias que están aquí y que tienen familiares en Estados Unidos que desde luego también aquí cuentan con nuestro apoyo. Oigan, una dependencia que yo quiero mucho y la verdad es que le tengo bastante cariño sin duda alguna es Ingoody's. ¿Cómo está? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias y bueno, pues aquí está presente el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad en el Pabellón Guanajuato. ¿Y qué están enseñando el día de hoy? ¿Con qué se va a quedar la gente en esta feria de verano? A ver, platícanos. Bueno, más que nada dar a conocer nuestros, los servicios que ofrece Ingoody's y también así como los requisitos porque hay muchísima gente que todavía tiene esa duda, ¿no? De qué es Ingoody's, qué ofrece, este, y más que nada los requisitos para poder estar en uno, en uno de nuestros centros, que también es comentarles que tenemos nuestro centro de rehabilitación que está al lado del Parque Guanajuato Bicentenario, el el centro de rehabilitación visual y que también en Irapuato contamos con el centro de atención integral a jóvenes con adicciones. Oigan, pues, miren, yo la verdad es que el día de hoy aprendí a escribir mi nombre en Sistema Braille, ¿verdad? Es correcto, el Sistema Braille lo utilizan las personas ciegas, que ya este, ya que este es el término correcto, ¿eh? Nunca yo, bueno, lo hago aquí ahorita un hincapié porque sí es importante saber los términos correctos e incorrectos y de ahorita tocando el tema con con la discapacidad visual a una persona, este, que no logra ver, es una persona ciega, nunca en diminutivo, nunca una persona cieguita, nunca un invidente, sino una persona ciega. Y sí, estamos haciendo ahorita una actividad para concientizar un poco a la sociedad y consiste en que venga la gente y arme su nombre en Sistema Braille. Pues yo ya hice el mío y ahí, aquí está la invitación para que tú también aprendas algo nuevo y diferente en este pabellón Guanajuato. Vamos a ver qué más nos encontramos. Oigan, llegamos a una parte muy divertida y tiene que ver con la Secretaría de Educación en Guanajuato y miren, aquí ya andan jugando, platíquenos cómo está funcionando este stand aquí en pabellón. Bueno, actualmente lo que se está haciendo es dar a conocer la oferta educativa que existe a nivel Estado sobre educación media superior y superior. En esta ocasión nos toca a nosotros como Tecnológico Superior de Salvatierra y pues bueno, los invitamos a que vengan y conozcan este que es el pabellón Guanajuato. Oye, pues muchísimas gracias, vamos a ver qué tal le va, porque yo soy malísima con los pies. Oigan, yo vi luz y llamó mi atención y pues es que sí, estamos aquí en Juventudes GTO. ¿Qué es esto? Platícanos. Claro que sí, es realmente la unificación de Educafin con Juventudes y ahora somos Juventudes GTO. Los invitamos a que vengan, se coloquen en nuestras plataformas de red líderes, capturen sus datos y tendrán toda la información para obtener los beneficios, tanto como apoyos, como créditos y todo lo que es estudiar en el extranjero, cuál son todas las facilidades que se le pueda dar al joven. Oigan, lo más interesante aquí es no detenernos, no ponernos nosotros el límite y qué mejor que vengan y se informen con Juventudes GTO, que por cierto, se encuentra en la... Ustedes llegan y derechito los van a encontrar aquí en este pabellón Guanajuato de las dependencias. Pues, muchísimas gracias y miren, no es por nada, pero se pueden llevar. Les van a servir, chicos, están padrísimos y recuerden también, pilas. Pilas, pilas, pilas. Pónganse las pilas. Pónganse las pilas.